Se llama Dragón de Vino, ¿por qué, Seba? Contale. Bueno, tenemos un amigo, Damián Chávez, que le mandamos salidos recién a Lucho Luro. Él, en una despedida de año, él había... se puede decir que estaba pasado de copas, para decirlo así. Una copita de más. Una copita de más se había tomado. Una compara. ¿Qué pasa? Cámara de fotos en mano de un amigo, él bastante pasado de copas, como que tiene un desagradable acontecimiento. Claro, bueno, ¿vomitó? Vomitó, pero vomitó para arriba, entonces le dijo, ¡oh! ¡Un dragón de Vino! Bueno, y así, después... Comenzamos, borracho, comenzamos a hacer este tema. Comenzamos a hacer este tema, que lo vamos a tocar ahora, y un saludo a toda la gente que nos escucha. En la casa de un amigo, nos juntamos a tomar, Petri, Meta, Vino Tinto, empezamos a flachar. Después sentí un ruido, fuimos todos a mirar, ay, lo que vimos, empezamos a gritar. Dragón de Vino en el Televisor, dragón de Vino en la paradora, dragón de Vino en el ventilador y en la ventana. Un dragón de vino en el televisor, un dragón de vino en la paradora Un dragón de vino en el ventilador y en la ventana En la casa de un amigo, nos volvamos a tomar Meta y meta, vino y pinto, empezamos a fallar Después sentí un ruido, fuimos todos a mirar Hay lo que vimos, empezamos a gritar Un dragón de vino en el televisor, un dragón de vino en la paradora Un dragón de vino en el ventilador y en la ventana Un dragón de vino en el televisor, un dragón de vino en la paradora Un dragón de vino en el ventilador y en la ventana En la ventana Un dragón de vino en la ventana